el que te levanta, a él sea la gloria, eres el que sana, aleluya, aleluya y esta gloria que está en esta tierra, en Italia, esta gloria que va hasta Venezuela esa unción que se derraba en estas tierras africanas esta unción, estos cielos abiertos que hay en esta tierra llegará, llegará hasta Sudamérica, hasta Sudamérica, hasta Norteamérica llegará a todo el continente americano y llegará a Venezuela la unción derramada sobre este cielo, llegará a Venezuela, saldrá a Venezuela levantará a Venezuela, levantará a Venezuela, cielos abiertos he's saying, cielos abiertos and even Venezuela, the heavens are open here may the Lord send me, to heal Venezuela, to restore Venezuela we detest a Venezuela let us worship first, before we finish the test voice guarde a tu aburriu, cuando acabo de tu manisa, churuga acuérdate que no está predicando a un pueblo español the Lord